Y bueno amigos, ya estamos aquí en la Walmart, estoy empezando este video justo aquí en la Walmart ya Vamos a ver si encontramos unas especiales por el viernes negro, son las 8 de la noche Me acompaña nada más y nada menos que la policía, aquí la tóxica, no la que mi carro amor, espérame Porque entonces está canijo, ahí está Vamos a ver si encontramos algo amigos, igual necesitamos comprar una que otra cosita personalmente para la casa Pero ya saben que si hay algo bueno, una tele o un Playstation 5 o un Xbox o lo que sea, pues se va a comprar La gente se me queda mirando como este loco, que estoy haciendo con la cara Hola Ya estoy acostumbrado amigos, o sea que miren, este es mi trabajo, pero bueno Vamos a agarrar el carrito, o me tengo que poner la mascarilla Está haciendo un frillazo de los mil demonios Bueno amigos, vamos a ver si hay unas ofertas en las abritas A ver si hay unas especiales, que te compres una, te regalamos una Sí Vamos a ver No amigos, no tiene nada en especial, están a 2.50 2.50 centavos la bolsita ¿Qué es ahorita? ¿Qué más agarramos? Oh, tú agarras tus palates Yo agarre pubs Ah, agarramos adobadas Amigos, anda un ratón aquí en la tienda Lo quiero grabar para el vlog Se metió aquí abajo Ay, no se mira Bueno amigos, ya estamos llegando al área de los electronomésticos Oh, no, si son electronomésticos Ah, a ver si hay, no sé si hay teles al parecer Pero vamos a ver si hay de las grandotas Están estas teles aquí, pero no sé en cuánto, esa es una curviada No sé en cuánto están Creo que en 500 dólares Esa es una curviada, es como la que yo tengo La mía es la de 7 series La mía es 65 pulgadas Esta es de 55, pero es series 8 Es más nueva que la que yo tengo Pero tengo que ver en cuánto están Amigos, las teles están súper mega baratas La curviada de 55 pulgadas Está en 548 dólares Y la de 65 pulgadas Está en 678 Miren nada más Es la curviada, amigos Miren 4K Curve Smart TV Sí, amigos Esta es la de 65 y la de 55 678 y 548 dólares Polar, el que está allá arriba Estoy pensando en si llevársela a mi papá ahorita Porque él quiere una curviada Tal vez se la lleve El problema Que no cabe en mi carro Eso es lo que te iba a decir No va a caber en mi carro Le voy a marcar a mi mamá A ver si quiere venir En su camioneta Para que se la lleve Bueno, amigos Ya le mandé un mensaje a mi mamá Voy a esperar a lo que me contesta Vamos a ver si hay playstations acá Porque realmente Sí, sí, mamá quiere una Yo se la compro Pero ocupo su camioneta Porque lamentablemente Mi auto no cabe a esa tele Entonces ocupo que mi mamá Traiga su camioneta Para echarla allí Pero Wow, ¿qué le pasó a los juegos? Toma Aquí estaban todos los videojuegos Pero es que cambiaron todo Ah, caray Bueno, vamos a ver qué encontramos Bueno, amigos Este, no sé qué está pasando Bueno, más queda un playstation Pero ese es el playstation Ah, no, quedan dos playstation 4 Pero ese es el pro Está En 400 dólares Ah Ese creo que no le bajaron Absolutamente nada de precio Pero ese es el pro, amigos Hay un montón de cosas Tienen un volante En 90 dólares Para jugar los juegos de carreras Tienen los audífonos Los controles Los controles subieron de precio Y esos valían 59 dólares Ahora ya valen 64 No me explico ¿Por qué están subiendo Los controles de playstation 4? Bien, amigos 65 dólares Los controles de playstation 4 Cuando antes valían 60 Ahora, ¿qué tal de playstation 5? Ok El de playstation 4 vale 64 Y el control de playstation 5 Te valen 70 dólares Solo 5 dólares Es la diferencia Eso es un poco Absurdo Yo Es para que esos O sea, yo no es que necesito Un control, ¿verdad? Pero pienso que hubieran Bajado de precio Los playstation 4 Mínimo unos 35 dólares Porque ya son los del 5 Pero bueno Vamos a ver a Dios Que se lleva ese motivo Pero no hay playstation 5 ¿Será por el material? No No tengo idea Es que creo que Lo que está pasando Como Todavía hay muy poquitos Playstation 5 La gente te va a estar Comprando los playstation 4 Creo que ese es el problema Aquí está la sección Amigos De juegos baratos 20 dólares Por este Tiene juego de 20 dólares Ah, no, si es el de Minecraft Este en 30 dólares El Ghost Recon Hay un montón de videojuegos Ah, aquí sale Gran Taptaro 5 Yo me acuerdo Que hice línea Para este juego Amigos Cuando salió Línea para ser Uno de los primeros En comprarlo Y ahorita salen 7 dólares 7 dólares Para el Gran Taptaro 5 7 dólares Ese está muy barato Está más barato este Que ese Pues sí amigos ¿Qué va a ser Por acá está El Fallout 30 dólares Por el juego El Fallout 76 Ahí lo tienen 25 dólares Acá está el de Hitman Por 20 dólares 20 dólares Por el Hitman Pero bueno Vamos a ver ¿Qué más encontramos Por acá amigos? La mera verdad Walmart Me está decepcionando Yo esperaba Más de aquí De la Walmart Acá ahí tienen Más juegos Estos están En vitrina Aquellos juegos Están Descubiertos Como que no les importa Aquellos juegos Esos son los que Más o menos Todavía cuestan Un poquito más De valor Entonces aquí hay juegos De 30 40 60 dólares Los de acá arriba Están de 60 Acá abajo 50 y 30 Lo tienen regado Pero acá hay más Todavía no he mirado Un juego Del Playstation 5 Todos son Del Playstation 4 Esos ya son Los del ¿Cuáles son esos? Los del Switch El Switch Creo que se llama ¿Qué es el Switch? Irán muertos 200 dólares Por el Switch 200 dólares Por el Nintendo Switch ¿Están caritos? No bajaron No bajaron Nada Eso no es Un Black Friday Eso es un Ese es un robo Viernes Pero bueno amigos Vamos a ver ¿Qué más? 100 dólares Por esa tele 100 dólares Por esa telecita ¿Esta de qué? Es de 24 pulgadas 100 dólares amigos Por esta De 24 pulgadas Aquí hay una De 43 pulgadas Esta se va Por 208 dólares Miren nada más Y esas 4K 4K Y es una Smart TV Porque ya tienen Las aplicaciones instaladas Por 200 dólares ¿Qué? Me parece Un buen trato Para esa tele Amigos Para Bueno Para amigos Que tienen papás O para las Papás Que miran mis videos Miren Un especial 100 dólares Por esta cajota De herramientas Contiene 205 piezas Desde dados A las tuercas 215 215 piezas Por 100 dólares Se me hace Un precio Muy muy bueno Para todo lo que Te ofrecen Amigos Miren nada más Bueno Aquí se lo dejo Para las personas Interesadas 100 dólares Bueno Llegamos a la sección De las toallas 8 dólares Por una toalla ¿Está muy caro? Sí ¿8 dólares Por una toalla Es muy caro? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Ya ves que Agarramos otra vez El arroz O en el bar shows Como 15 dólares Por 4 toallas O algo así ¿Recuerdas? Ah sí es cierto No pasa nada Ok Finalmente Encontramos algo Que si estamos de acuerdo Ya y Ale Eso es para el baño Son unos tapetes Yo le digo tapetes Si vienen con una cortina Están en 15 dólares Amigos Ups se cayó 15 dólares Están los tapetes Para el baño Son 3 piezas No sé por qué Últimamente Liz No está yendo A lo que yo digo Sabrá Dios Mira Esas son toallitas ¿Las ocupamos? No ¿No? Mira Mami ¿Qué tú quieres? Aquí llega tu tiburón Yo quiero Perú Mami Un vlog Ve lo que se aguarda Abajo de ese pantalón No me la sé Pero voy a Bueno amigos Hasta ahorita Llevamos una toalla Y llevamos unos chips Qué bonito Llevamos Lo que nos gusta Vinimos a buscar Playstation 5 Y teles Mi mamá dice Que pasan la televisión Vamos a ver Qué más encontramos En especiales Síganme a los buenos Para los amantes De las bicicletas Aquí estamos En la sección De bicicletas Voy a empezar Con la de los niños Y luego para la de los adultos Por si un papá Está interesado Para regalarle Una bicicleta A su hijo O hija Aquí tienes Esta mongoose O mongoose Por 100 dólares Esta es Para niño Como pueden ver Tiene sus llantitas De entrenamiento Yo le digo Las llantitas Viene con sus changos Yo esto les digo Changos Amor ¿Te acuerdas Cuando yo tenía Mi bicicleta Y tú te trepabas A los changos De atrás Sí ¿Te acuerdas? Sí ¿Cómo no? Amigos Esa es una historia Verdadera Cuando yo empecé A andar con Ale Yo tenía una De esas bicicletas Probablemente No es de tamaño Una para mi tamaño Yo tenía una De esas bicicletas Y la mía tenía Yo le digo Estos son changos Otros le dicen Diablos Pero En esta es donde Ale se subía conmigo Y me acompañaba A todos lados ¿Verdad? Mi compa Ale Nunca me dejó abajo Pero en fin Aquí la tienen En 100 dólares Esta para los niños Vamos a ver Esta la de mujer Miren Para la de la mujer Esta llantita Toda rosita Hasta las llantas Son rosas Miren Esta está más barata Está en 90 dólares Y esta también Tiene sus llantitas De entrenamiento Con sus changos Acá enfrente Y pues Esta creo que Le quedará muy bien A mi hermano Por el color Esta está buena Amigos Miren Esta ya es más Grandecita Esta bicicleta Es más grande Que esta No tiene llantas De entrenamiento Pero tiene Los diablitos Atrás Esa vale 100 dólares Miren Y no sé exactamente Es una Hyper La marca Hyper En esta bicicleta Amigos Aquí tenemos Las Hoverboards Si no saben Que son eso Aquí te paras Obviamente Y puedes andar Paseándote Es una patineta Pero Con las llantas Que se mueven Solitas Y pues Dependiendo Donde le pongas presión Es donde gira Yo sé que las conoces Son las Hoverboards Están en 180 dólares Este es un buen regalo De cumpleaños Pero muy Muy peligroso Yo tuve una Y casi me andaban matando Ya llegamos a la bicicleta Los adultos Aquí tienen esas bicicletas Yo a estas les llamaba O las conozco Como las panaderas Porque en México Son las que usaban Y pues le ponen La canosa Para vender Donas Empanadas Tamales Lo que sea Esta Está en No tiene precio Amigos Oh aquí está 100 dólares Están 100 dólares Por esta bicicleta Amigos Que se me hace Un precio Muy muy bueno Muy muy bueno Esta bicicleta Aquí hay Diferentes estilos Tienen esta de montaña Esta también se va Por 100 dólares Es una bicicleta De montaña Y tiene varios cambios Como pueden ver Tiene un montón De cambios Esta y está bonito El color Miren Muy muy bonito Ahí la tienen Por 100 dólares Por esta Vamos a ver Que más tienen Por acá Miren nada más Chequense en este 124 dólares Ahí está el nombre Tiene rines 24 Y también tiene cambios Como pueden ver Muy muy buen precio Amigos Están muy muy buena lata 124 dólares Por esta Miren el El cuerpo De esta bicicleta Está Macizota Óyelo Ya que se andan Buscando lo mejor De lo mejor Amor ¿Qué estás haciendo? Bueno Volviendo a nuestro tema De las bicicletas Tienen esta bicicleta Rines 29 Rines 29 Esta se va por ¿Dónde tiene el precio? Bueno amigos La misma bicicleta Que está allá abajo Es la que está aquí Vale 300 dólares Miren nada más 300 dólares Vale La bicicletota Esta Que creo que es La más cara Y la más mejorcita Que tiene Walmart Por el momento Miren Son las mismas bicicletas Para que no digan Está súper súper cool Esta también Tiene cambios Pero esta Tiene los cambios En la parte de atrás Es en la rueda Y las otras bicicletas Como esta Tiene los cambios En los pedales Y miran Muy muy cool Wow Esta se me hace Se me hace una bicicleta Muy muy padre O sea yo comprarla Y irme a la montaña Hacer un poco de cardio Pero lamentablemente Pues no tengo una troca Para cargar la bicicleta Pero Y ahí la tienen 300 dólares Para los amantes De las bicicletas Amigos Vamos a la sección De cositas de navidad Compré un arbolito Para ponerla En la oficina De mi trabajo Ya tengo el arbolito Bueno mi mamá Me lo compró Pero me falta Comprar las esferas O las bolitas Y la estrellita Amigos Esa estrellita Está súper súper chiquita La estrellita Miren Pero es que el arbolito Que tengo Es muy muy pequeño Es como de dos Tres pies Es nomás para la oficina Es tan bonita ¿Verdad? Si me gusta Esas esferas Están bonitas Entonces voy a ver Esas amigos Porque el arbolito Le quiero poner Como el arbolito Es verde Le quiero poner Las esferas Rojas y doradas Además falta comprar La estrellita ¿No hay una dorada? La estrellita Que sea dorada Porque es el color Que representa Como oro Si no hay dorada Pues ya está plateada Pues ya pagamos Mi total El día de hoy Fueron de 146 dólares En a Walmart El día de hoy No pasa nada Pero ven Oh Aquí nos van a cobrar El recibo Creo Uh Friazo ¿Qué está haciendo? Uh Woohoo 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 Woohoo